Bueno pues vamos aquí, pueden quedar acá todavía en la torre ¡Ay! ¡No mames! ¡Casi no llego! ¡Eh! ¡Ah! Me asustaste, esa que me están siguiendo Y se me desconecta el control ¡Ah! Yo dije ¡Nah güey! ¡También la pinche play con fin! ¡Ah manches! Yo dije ¡Nah güey! ¡Eso sí es pinche mala suerte güey! ¡La neta! Y no tengo armas, genial ¿Soy yo güey? ¿O sí va como que de repente medio lagueado? Con tiro, ¿no? Sí, a mí como ¡Ay! ¿Por qué? Que no tengo ningún arma Una puta como San Mike ¡Ay güey! ¡Me espantaste pinche Juancho güey! Ahí no puedo hacer nada, no tengo arma, andamos al dícapé ¿Vamos a artillería? ¿No se puede ir por ahí adentro? Sí, ¿no? Puedes ir ahí adentro, ¿no? Bueno, del otro lado, ¿no? Sí, vamos por artillería A no ser que haya caído gente acá también ¿Quién sabe? En todos lados que hay gente, confí ¡Viernes chelero, chavis! Sí, confí, ahí les estaba viendo tu directo comiendo Un michote de pollo, de pollo Bien, entonces, bien, entonces Tenemos más oportunidad de matar ¡Dame una maldita mochila! ¡Juego estúpido! No, pues, ¿qué pasó, güey? Con eso se me empieza a afeminar la voz, güey, no, mami Pero, ¿por qué no la agarras, compa? ¿Por qué no la agarras, güey? Mucho bien Voy a realizar el túnel ¡Dame una maldita mochila, puños! ¡Hola, ¿cómo estás, mi querido vikingo? Saludos y fuerte abrazo, confí Bienvenido al directito, mi querido vikingo Bienvenido, confí ¡Ay, gracias! ¡Bienvenido, hermano! Ahora voy por el pinche vikingo Me cago en todo Todo porque no me das las cosas cuando yo te las pido, cabrón ¡Hola, ¿cómo estás, mi querido Kevin? Saludos y fuerte abrazo a mi querido Kevin Bienvenido al directito, confí Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy, hermano Bienvenido, mi querido Kevin Bienvenido, bienvenido Ya llegué, puños Bueno, les voy a dejar un botequín Ah, yo dije, no mames, si es el selector de disparo Me cago en todo, güey, la neta, güey Pues yo digo que ya nos movamos, ¿no? Yo también soy de México, mi querido Kevin Trinidad Yo también soy de México, confí Yo también soy de México ¿Hablas inglés, chavit? Poquitito Ah, no mames, güey, pensé que estábamos más pinche lejos de la zona Me hice poquitito Poquitito Voy a estar poco tiempo Porque acá son la 1 a 17, dice mi querido vikingo Ah, pinche Juancho, güey Siempre me anda sacando un pedo, cabrón Ahí dejé la R-99, güey, si la quieren Vale Presumidos estos Barbajanes ¿Juego? ¿Juego? Dame una mochila del 2, por favor Ay, mira, me cago en todo, güey Maldita sea Dejé la maldita prowler, güey Ay, no mames, ahorita va a venir toda la banda que esté por aquí cerca, güey No seas ambicioso, es cool Te van a matar, güey Desgraciado Ahorita que te maten, te voy a lutear, barbaján ¡Maldito barbaján! Se ve que son muy buenos amigos Sí, confi, somos una familia de los confitones Aquí todos nos queremos, excepto el Chavit El Chavit no quiere a nadie Es un inde pendejo Eh, Juancho El maldito barbaján del Juancho Bueno, pero tengo dos pilas ¿Qué haces? Dios mío, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me tengo a los monos más tontos? Si no puedo agarrar más munición, maldita sea Me cago en todo ¡No, barbaján! Deja ahí Bueno, está bien ¡No, barbaján! ¡Pinche mono! ¡Ah, me pasé! ¡Maldita! Me cago en todo ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja, 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 Está pidiendo un paquete Creo que... ¿Eso fue en puente o que? Que pidieron el paquete No se, no se confí Yo quiero una maldita mochila Vamos para allá No quieres a nadie ni nadie te quiere exactamente, confí Te quiero yo Y tú a mí Ese es Barney cuando ya está bien drogado y bien pinche madredo de la garganta, wey Mira, y no puedo agarrar nada, wey, no mames Acá hay una longbow De seguro ustedes ya han de traer mochila del 2, épicas y todo, ¿verdad, mendigos? No No Llevamos como media hora looteando, chicos, para que al final nos maten en 5 minutos Maldito barbaja ¡Chingao! ¿Qué no? ¿Aquí no hay nada o qué pedo? Aquí ya está looteado, wey Aquí ya está looteado, wey Ah, pues sí, vea, cayeron los otros... Los otros... Los otros puños aquí, ¿no? Oh, un chaleco... Un casquito morado Malditos barbajanes Bueno, hay una full Es el que acabo de dejar Y así estaría de eso Hola, ¿cómo estás, mi querido Pérezot? Saludos y fuerte abrazo, mi querido Pérezot Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy, hermano Bienvenido Espérame que hay una caja de muerte acá Digo, está gris, ¿no? Pero... Está gris y está triste, ¿no? O sea... Está lamentable eso ¿Dónde el búnker? ¿Cuál búnker? Confío, ¿cuál búnker, maldita sea? ¿A quién está...? ¿Por dónde? ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Ya se va, güey, ya van para allá, ya van para allá, güey Y va gente también allá de aquel lado, güey ¿Dónde? De allá del otro lado, o sea, se van a topar con los güeyes que acaban de salir volando, güey ¿Nos seguimos? Sí, vamos, ya me aburrí, güey, de estar looteando A mí tampoco me quiere nadie, dice... Hola, ¿cómo estás, mi querida Montse? Bienvenido al directito, mi querida Montse Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy Güey, ¿qué pasará? ¿Crees que me alcance el tiempo, güey, de poder subir a la... Ahí a esa madre y pasarme del otro lado? ¿Crees que me dé tiempo? No Acá están, güey, ¿eh? ¿Qué? Una toca ahí, la guay toca ahí encima Ahí está arriba, aquí está aquí, te voy a ir por arriba Bajé, la bajé Falta otro, ¿eh? Buenísimo Está ahí, está ahí, detrás de la caja ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, ja! Y yo persiguiendo al sueñuelo, güey, del Juancho ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hay dos chalecos morados, güey Ya agarré uno, güey, gracias ¡Mochila! ¡Quiero mochila! ¡Me cago en todo! ¡Una maldita mochila! ¡Nadie trae en serio una maldita mochila más grande! ¡Carajo! ¡Uuuh! ¡No mames! ¡Malditos infelices! Ya nada No me arrojó el chaleco, hombre Uno de ellos está super cortado Ya, güey No está el chaleco No está el chaleco, no está el chaleco No está el chaleco, no está el chaleco ¡Cóbrame, cóbrame, cóbrame! ¿Qué pasa, güey? Les voy a llegar por atrás, güey Aguanten ahí Si es que todavía están aquí Sigo aquí, siguen, eh Aguanten ahí, aguanten posición, güey No avancen, no avancen, no aguanten No avancen Si queremos avanzar, que Oh, bueno, pues avancen para que los maten, güey Eeeh, tararara ¡Hola, que tal, mi querida Alejandra Morales! Te llamé con la mente, Alejandra Dice así Alejandra, ven a mí Alejandra, estás aburrida Alejandra Estás aburrida Ven a ver a manquear al Xavi Y diviértete como manquea Alejandra Ven a mi Y por eso llegaste aquí Mi querida Alejandra Ahí van, ahí van, ahí van ¿A dónde me lleva? Oh Jazmín No te confíes, sí, por favor No te confíes, sí Pero necesito más balita What the fuck, me cago en todo Ya, 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 güey, ya Falta, ya, 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 güey ¿Dónde está? No Espérate, espérate, Juancho Espérate, espérate, güey Que voy a curar el chaleco No mames, no dejes que lo revivan Agui, güey, güey, señores Agui, güey Buena, buena, señores Buena Dejen prendo la luciérnaga Muy buena Muy buena Muy buena Por fin Por fin Por fin, señores Le dimos carrito al Skull Pero no importa Por fin ganamos No, 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 no ca No, no ... No No